Música Así es, estamos en la escuela Félix Velozano, aquí en Buenavista, en la primaria, entregándole útiles escolares a todos los alumnos de esta escuela. Pero esto es parte, como tú bien lo dices, es la segunda escuela que entregamos, empezamos en la Colonia Los Encinos, el Jardín de Niños. Es parte de los 7.600 paquetes escolares para nuestro municipio. Estamos en coordinación con el Estado, agradeciéndoles también el apoyo del Estado, estamos en coordinación con la Secretaría de Educación, entregando todos estos paquetes escolares al inicio de este ciclo escolar, es desde Jardín de Niños hasta Secundaria. Música Música